Hay otra vida posible, en la que todos los días, al menos por un rato, es domingo. Es un proyecto realmente importante en estos momentos, donde más que nunca la gente necesita vivir más días la sensación de un domingo. Cada domingo nosotros cuando termina nos queda una cierta nostalgia. Y precisamente hemos elegido este nombre porque aún más después de la pandemia, notamos que nuestra clientela habitual está buscando un verde, está buscando un lugar cercano. Y Sauceviejo, por cierto, a lo largo de décadas ha sido un lugar elegido tanto por los sauceños como por los santafesinos. Nosotros pensamos que aún en momentos difíciles del país, la clase empresaria tiene una responsabilidad de dar respuesta a esas necesidades. Porque aún en medio de crisis las necesidades subsisten. Y la gente necesita, por un lado, encontrar un lugar seguro donde depositar su dinero. Esos pesos que se volatilizan, y el inmueble lo es. Y por el otro lado, necesita también tener algún momento de solaz, de esparcimiento, de tranquilidad. Con ese espíritu nace Los Domingos. Es un proyecto de 1.500 lotes. Es decir, está pensado con financiaciones que van desde 5 hasta 15 años. Hemos incorporado dentro del esquema de financiaciones, una etapa de la misma, la posibilidad de que las cuotas se ajusten por CBS, el índice de salarios. Lo cual le da a la gente la tranquilidad de que, bueno, su ingreso mensual va a estar afectado de la misma manera que las cuotas. ¿No es cierto? Y si las cuotas suben, van a subir en la misma proporción que subió su salario. Lo cual le da tranquilidad también. Bien, son lotes de 400 metros hasta 700 metros accesibles. Está pegado a la ciudad de Salceviejo. La verdad que es muy cercano, muy cerca de la ciudad de Santa Fe. Estamos muy contentos y nos ha sorprendido la respuesta que está teniendo entre la población. La vida que buscas está en Salceviejo. Los Domingos, Barrio Abierto. El nuevo desarrollo urbano de Pilaí.